Al conmemorar el 146 aniversario de la Batalla de Tecuac, el Pueblo Mágico de Huamantla fue declarado por el Congreso del Estado de Tlaxcala como capital por un día. Por ello, las instalaciones del Palacio Municipal se convirtieron en sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Al realizarse la sesión extraordinaria pública y solemne del Congreso local, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, en representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, destacó que ahora Huamantla vive un momento de mucho resplandor como no lo había tenido, gracias al empuje de sus autoridades y sus ciudadanos, quienes siempre muestran el orgullo por su municipio. Siempre será motivo de reconocimiento la voluntad expresa de cada uno de los poderes hoy y manifiesta en este lugar, en este espacio, que nos congrega para reafirmar, para poder dar ese mensaje de trabajo, de compromiso, de unidad como Gobierno del Estado. Y qué bueno que sea una reseña histórica, que sea un hecho glorioso para el pueblo de Huamantla y para México, que hace muchos años, en 1876, como lo refería el presidente municipal, se dio esta batalla en Huamantla, en la población de Tecoaco. En su oportunidad, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Maricruz Cortés Ornelas, refrendó el compromiso del tribunal con las y los huamantlecos para garantizar un efectivo acceso a la justicia. En este marco conmemorativo, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, que me honro en presidir, refrenda su compromiso con las y los huamantlecos, para garantizar un efectivo acceso a la justicia, apegado a los marcos normativos locales, federales e internacionales, en aras de velar por el cuidado y protección de la familia, de las niñas, niños y adolescentes, de las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población indígena y, en general, los grupos vulnerables, a efecto de eliminar la desigualdad. En su intervención, la diputada Leticia Martínez Cerón, presidenta de la Mesa Directiva de la 64ta Legislatura del Congreso Local, señaló que esta distinción de ser huamantla capital por un día, es para honrar a mujeres y hombres que participaron en la gesta heroica de la Batalla de Tecuac, que determinó la suerte de la República Mexicana. Referirnos al municipio de Huamantla, es hacer mención de una amplia gama de manifestaciones culturales y artísticas. Las declaratorias por las que los títeres de Huamantla y el Festival de Títeres Rosete Aranda, son considerados patrimonio cultural inmaterial del Estado de Tlaxcala, así como la declaratoria de los muéganos huamantlecos, como patrimonio cultural y gastronómico del Estado. Son una muestra del gran aporte cultural y gastronómico que esta municipalidad ofrece a propios y extraños. El presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Zedillo, reconoció el trabajo coordinado entre los tres poderes para impulsar acciones a favor de la ciudadanía, no solamente de Huamantla, sino de todo el Estado. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.